Música Cuando las serpientes evolucionaron Más rápido que muchos Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es Por las marcas que dejaron 1970 1970 1970 1970 1970 1970 Nací un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente Que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Que mandó las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas creen el daño Subir peldaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silvencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970, 1970, 1970, 1970 1977, no me diga no que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977, no me diga no que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente Mi adolescencia fue un etapa a besar Mi cuerpo es batería y la clave es a guitarra La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada De una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobrepobladas De información que cambian temporadas Caminas encrucijadas Cada cual en su morada preparaba la carnada Desaltada, diablada, de mirada encabronada Mi fila, la verdad, nunca murió su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Búbila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de basomono Entoneó colores policromo Los uniformes de poco tono De tono a mi cuestionamiento La voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi costo de cenar Fue algo necesario y que marcaba ya mi fight Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario Mil novecientos setenta y 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 siete No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la cepillante Mil novecientos setenta y siete No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la cepillante No me diga no, no lo presiento No me diga no, no lo presiento No me diga no, no lo pres개를 botella Und Titanic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!